Más de 20.100 niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas de Tunja son beneficiados con el programa de alimentación escolar. El plan alimentario se contrató el 25 de agosto con el contrato 604 por 2.400 millones por 62 días calendario escolar y hoy iniciamos en todas las instituciones educativas, iniciamos con ración industrializada mientras se hace la etapa de alistamiento para la ración preparada en sitio. 20.106 niños diariamente en todas las instituciones oficiales del municipio de Tunja, en bachillerato 10.000 niños y en primaria 9.000 para complementar cada uno, para complementar 20.106 niños. En ración industrializada tenemos 16 instituciones y preparada en sitio tenemos 23 instituciones educativas. En la capital boyacense estudiantes de básica primaria, media y secundaria reciben en un principio ración industrializada y posteriormente preparada en sitio en las instituciones educativas que cumplen con los lineamientos del Ministerio de Educación y Normatividad Alimentaria Vigila.